Circula en las redes sociales un documento emitido supuestamente por el Ministerio de Defensa en el cual se le asignan cuatro miembros del Ejército de República Dominicana al periodista Melton Pineda como su seguridad y son aparentemente parientes suyos. De acuerdo al memorándum 23-7-71 de fecha 3 de octubre de este año, Carlos Díaz Morfa, Ministro de Defensa, ordenó a los agentes presentarse ante el señor Melton Pineda Félix para servicios de seguridad. Los oficiales en cuestión son la primer teniente médico Maricarly Pineda Medina del Ejército de la República Dominicana, Sargento Mayor Melton Junior Pineda Medina también del Ejército de la República Dominicana, el Sargento Ramón Olivo Medina Contreras del Ejército de la República Dominicana y el Sargento Cristian Manuel Bello Pineda. El documento, cuya certeza no pudo ser confirmada por la prensa en el día de hoy, ha provocado rechazo en las redes sociales bajo el argumento de que Pineda era un gran crítico del ahora presidente de la República, Luis Sabinader, y de no explicarse la razón de ponerle cuatro seguridad.